... Bien, con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca aquí en Expo Prado 2018 luego de haberse lanzado una nueva fiesta del Cordero Pesado, una fiesta en la cual se subraya, se pone énfasis en una producción nacional que continúa creciendo. Sí, bueno, quisiéramos que creciera más. Hemos diagnosticado muchas veces el potencial que tiene esta actividad que hoy tiene a nuestro juicio rentabilidad, pero que tiene algún problema sin resolver y hace que tengamos una dotación de ovejada escasa a la que hemos tenido en otro momento. Creo que eso es importante señalar el esfuerzo de gente como esta que hace esta actividad que ya es conocida no solo en el país sino en la región y hay que seguir trabajando. Acá no hay otra vuelta. El productor rural sabe cómo es esto. Si no quebramos lomo todos los días un poquito es imposible salir. Una de las grandes limitantes son los predadores. Las jaurías de perros que han pasado a un primer lugar, usted está en una comisión que ha tratado ese tema. Los productores siguen quejándose de ese asunto. ¿Cómo se resuelve esto que en definitiva se ha convertido en la principal plaga de ese sector? ¿Sabe que el problema no son los predadores, no? El problema somos los humanos. Sí, claro. Porque, a ver, bueno, los predadores en general, hay tecnología para eso. Por supuesto, nosotros le hemos apoyado, se usan perros. Y los perros que tanto se critican son también los que cuidan la oveja y corren los otros perros. Pero el problema de fondo somos los humanos. El problema que tenemos es que hay una cantidad de perros exceso de lo que cualquier sociedad tolera. Y el problema no son los perros sin dueños. Varias veces he dicho esto y me lo reclaman una vez más, los perros sin dueños. No, no, no. El problema grave, hay alguna vez que hay perros sin dueños. Yo no voy a decir que no sea. Pero el problema grave son los perros con dueños, donde los dueños no son responsables. Por lo tanto, le echamos la culpa a los perros. ¿Y sabe qué? La culpa es de nosotros los humanos, que no somos tenedores responsables de estos animales. Y eso no va a tener solución hasta que no cambiemos la cultura nuestra. No es ni chipeado, no es adopción, no es educación, no es control de la... Son todas las cosas juntas. Y eso los perros no lo pueden hacer, lo que tenemos que hacer somos nosotros. Pero si un productor encuentra dentro de su predio animales que le están haciendo daño, puede sacrificarlos a sí mismo, ¿no? Y lea el código rural, dice exactamente eso. Y yo lo he dicho hasta alcanzar. Si alguna vez me critican, pero eso es lo que marcan nuestras leyes, y yo me aferro a las leyes. Y si no, si hay alguno que piensa distinto, que lo cambie. Pero hoy es eso. Ayer hablaba de este tema con un directivo del Sur. Y nos decía que en otros países hay perreras, o como se les quiera llamar, que recogen esos perros, se publica de la existencia de esos perros en ese cautiverio parcial o momentáneo, y pasado un determinado momento se sacrifican más allá de que tengan o no tengan dueño. ¿No se puede hacer algo así en el Uruguay? Acá ya se hizo, no está inventando la pólvora. En este país hubo perreras y en el gobierno del doctor Sanguinetti se levantaron las perreras. Y vaya y pregúntale a los intendentes, que eran los responsables, a ver quién quiere perreras. Yo creo que aquí, insisto una vez más, y yo nunca he hablado a favor de las perreras. Yo creo que tenemos que trabajar con la gente e ir cambiando la cabeza de la gente. Va a llevar tiempo, pero de otra forma es imposible, o por lo menos yo no lo veo. Es decir, de hecho yo soy responsable de haber traído al Ministerio de Ganadería este problema con el afán de solucionarlo, y creo que hemos avanzado. Por ejemplo, yo le voy a decir en qué avanzamos. Avanzamos en varios estudios de investigación. Sabemos cuántos perros hay y dónde están. Primer cosa, elemental, que no sabíamos. Segunda cosa, hemos analizado y estamos copiando lo que hace el mundo. El mundo desarrollado. El mundo desarrollado hace que los tenedores de perros sean responsables, y para eso lo estipea. Y nosotros lo hemos puesto arriba de la mesa. Ahora, bueno, va a ser un proceso largo y hay que seguir trabajando. No hay otro. En las últimas horas el Presidente de la República visitó a la directiva de la Asociación Rural del Uruguay que organiza este evento. Usted acompañó al Presidente. ¿Se puede comentar alguna de las cosas que se han tratado en esa reunión? Bueno, hablamos de todos los temas que tienen que ver con la agropecuaria. General, de todos. Y yo lo que destaco es el gesto del Presidente de venir a la Asociación Rural del Uruguay a charlar con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay. Hablamos obviamente de la competitividad, hablamos del tipo de cambio, hablamos de los regímenes laborales, hablamos de las dificultades que el sector tiene, y hablamos de la importancia para este país de la actividad agropecuaria. Hablamos de la conquista de los mercados y los tratados de libre comercio. A ver, hablamos de todo. Obviamente resoluciones en torno a ninguno de los temas, porque esto era una reunión protocolar seguramente, una visita de cortesía del Presidente a la Asociación Rural y allí resoluciones ningunas, más allá de que están vigentes varios reclamos del sector agropecuario. Seguramente, y pueden seguir vigentes. Nosotros con el Presidente estuvimos aquí con las autoridades, ya digo, era el gesto de reconocimiento, nosotros sabemos lo que piensa la Asociación Rural y hemos dado respuesta en eso. Hay cosas que se pueden responder y hay otras que no. Y eso no quiere decir, o algunas que pensamos distinto, eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de sentarnos a conversar, al contrario, lejos de eso. En el final, hacíamos una extensa nota a Juan Andrés Elordoy respecto de la agrocultura, de tratar de no imponer, sino generar conciencia agropecuaria dentro de la población uruguaya. Yo el otro día en una conferencia de prensa o en una nota con multiplicidad de colegas, le tiré una pregunta que usted seguramente no entendió definitivamente y pensó que era personal. Yo le preguntaba cuánto trabajo hay que hacer para generar conciencia agropecuaria frente a sectores que, ante el sector agropecuario, los califican y los denostan como los canarios llorones. Se lo decía también a Juan Andrés un rato. No era directo a usted. Yo sé que usted no lo dice, que fue su respuesta anterior. Le digo lo mismo. Conciencia agropecuaria significa que todos en una sociedad tengamos renuncias mutuas. Usted no me puede calificar que un sector de la sociedad trata de canarios llorones algunos cuando, y yo lo he escuchado, a los productores rurales decir que a ellos no le pueden pagar más, no le pueden cobrar más impuestos o que es imposible seguir una actividad. Y cuando en realidad todos seguimos. ¿Por qué? Digo esto. Porque si queremos generar una conciencia del país, tenemos que partir la base que todos tenemos un poco de razón. Un poco. Y la voluntad de querer cambiar. ¿Qué tiene que hacer cada uno entonces? Reconocer que la actividad agropecuaria es importante. Sentirse orgulloso de ser productor agropecuario. Y no estar diciéndole a su hijo, mi hijo, como me lo dijeron a mí, y a muchísimos más. O no, usted nunca escuchó decir a un productor agropecuario, vaya a estudiar, yo quiero a mi hijo el doctor, para que gane mucho y trabaje poco. En Uruguay la actividad agropecuaria es importante. No es de segunda, es igual que todas las demás. Eso es lo que tenemos que tratar de construir para no tener una sociedad dividida. ¿Cómo se obtiene eso? Asumiendo eso, conversando eso y con educación. Y creo que no es bueno, y le reitero de vuelta, usted usó cosas que dijeron otros. Pero si todo lo repetimos, no ayudamos. Pero si lo repetimos, tomamos conciencia de que hay personas que tienen esa visión, y por ahí logramos que esa visión se desmienta de algún modo, o se le bajen las revoluciones, usando un término popular. Le voy a decir que usted me va a entender claramente. Aquí hay temas de educación y hay posicionamiento. Y yo vengo del campo. Si usted agarra un chancho que está gritando, y lo quiere hacer callar, y le pega, grita más. En esto es lo mismo. Cada uno tiene que ocupar su rol, hablar poco, y tratar de ayudar. Primero estar dispuesto a cambiar uno. Cada uno. Y después ayudar a los más jóvenes, que entiendan que en esto es importante. Pero el chancho no piensa. Muchas gracias.